Estaba rascado, pues no sé lo que tenía Me dijo, mira Manuel, sácame de esta agonía Ayer cuando yo cantaba de medianoche pa'l día Que me acercó un caballero con la mirada frijía El hombre estaba rascado, pues no sé lo que tenía Me dijo, mira Manuel, sácame de esta agonía Le dije claro a mi hermano, con gusto te ayudaría Me dijo, soy funcionario, trabajo en la policía Ahí mismito soltó el llanto y lo escuché que decía El hombre de la gandola se llevó la mujer Que me digan, padrito, jurungo de herida mía ¿Cómo se te ocurre, fama, nombrarme esa porquería? Ahora sí es verdad, compadre, si acabó quien te quería El mardito gandolero se la cogió al policía Aquí voy en mi caballo, vengo y regreso otra vez Dar un dolor en el pecho, no me lo van a creer El guayabo que tenía pienso que volvió a nacer La mujer del gandolero ayer la mide otra vez Aquí voy en mi caballo, vengo y regreso otra vez Dar un dolor en el pecho, no me lo van a creer El guayabo que tenía pienso que volvió a nacer La mujer del gandolero ayer la mide otra vez En mi pueblo Cheguarama cuando en mi carro paseé O allá llegando a la fila y un poco me proparé Mire a la misma gandola en la que ella se fue Y cuál sería mi sorpresa cuando para atrás volví Esta bella tranquilita de cruzadito los pies Lo besaba, lo mordía, acariciaba su piel Era mi mejor amigo y no lo podía creer Estaba con Anderson Flores en el aire